Está retirado el número 1. Participan en el clásico Kremlin 2013 con el número 1A, Franz José Ortega. Con el número 2, Sereno Javier Matías Barajas. Y con el número 2A, Zarevich Juan Diego Márquez. Con el número 3, Tuk Tuk y Alfonso Fuentes. Con el número 3A, Shiva Alfredo Bautista. Número 4, Extrusor Alfredo Barajas. Y con el número 4A, Diamante Negro, Moisés González García. Número 5, Matatías Rubén Escalona. Número 6, Cráter de Silvio Amador Ruiz. Número 7, Edgardo José Ambrosio. Número 8, Miura Eric Cruz. Número 9, Zancudo Elvin González. Y con el número 10, Nicanor Daniel Santiago. El clásico Kremlin. Cráter de inmediato a buscar la punta. Por fuera está avanzando Extrusor. Para el tercero se mueve en Zancudo, Nicanor. Buscan a Comodo, Edgardo, Tuk Tuk. Al fondo está quedándose Matatías. Alcanzan la primera curva. Adelante se va Nicanor de color blanco. En el segundo sitio, Extrusor. En tercero está avanzando Cráter. Seguido del número 7, Edgardo. Y por el riel del 3, Tuk Tuk. Van a desembocar en la recta trasera. Nicanor con medio cuerpo de ventaja sobre Extrusor. Cráter en tercero. Tres largos más atrás. Edgardo en el cuarto lugar. Tuk Tuk en quinto. Más atrás viene avanzando Zancudo, Franz. Y van llegando, alcanzando ya la mitad del camino. Empieza a moverse Cráter. La media milla en 47.4. Extrusor asoma la cabeza sobre Nicanor. Cráter ataca por el lado exterior. Y lo mismo está haciendo Edgardo. Ya bordean la curva final. Cráter atacando de lleno al número 4, Extrusor. En tercero todavía se mantiene Nicanor. Viene cerrando por el riel el número 9, Zancudo. Problemas para Edgardo. Se está despistando. Van a concluir la curva. Cráter va a ser el primero en asomar en la recta final. Zancudo al ataque pegado al riel. Están en la recta definitiva. Comandando Cráter. Zancudo viene por él. Vuela por el lado exterior. Diamante Negro seguido de Franz. Adelante Cráter. Pero está volando Diamante Negro por el lado exterior. Diamante Negro con Moisés González García. Diamante Negro ganando fácilmente. Cráter en el segundo lugar. Zancudo y Franz pelean en el tercero. ¡Así llegan! En el círculo de ganadores número 4A Diamante Negro. Potro colorado oscuro de 3 años. Criado en México en el rancho Pozo de Luna. Pertenece a la cuadra Mapa. Entrena Ulises Silva. Montó Moisés González García. Montó Moisés González García.